Hola verdolacas, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Juan de L84 en YouTube. Hoy para que hablemos con uno de los videos que ya estaban programados, que ya habían sido anunciados y prometidos para todos ustedes y que tiene que ver con la plantilla de Atlético Nacional para el 2024, el plantel con el que podrá contar John Jairo Bodmer para afrontar pues esta parte de la Liga Betplay y también por supuesto el tema y el desafío de la Copa Libertadores de América que empezará muy pronto para el cuadro verdolaca. Así que bienvenidos para todos. Y muchas gracias como siempre por todo el apoyo que le han dado a los canales digitales de Juan de L84 en las diferentes redes sociales. Hoy con Gorrita1947 saludando por supuesto al patrocinador del canal, presentando también y recordándoles que esta es su nueva camiseta de Morirán soñando lo que vivimos, que pudimos presentar el fin de semana previo al partido contra Millonarios y recordando también que se ingresan a la página club1947.com y compran puntualmente esta camiseta con el código Juan de L84 a la hora de pagar van a tener un 15% de descuento para que lo puedan entonces aprovechar y para que obviamente compren la camiseta que está muy muy bonita hay de hombre y de mujer en color negro y en color verde. Saludos también para Z-Club y para el buffet jurídico integral Lenis Trujillo del Dr. Diego Lenis que lo encuentran en lenislegal.com Bueno muchachos, vamos a empezar, acá ya tengo el plantel de 40 jugadores con el que Atlético Nacional está afrontando este primer semestre del 2024 lo dividí obviamente por posiciones, arqueros, defensas, volantes y delanteros, cada uno también dividido volantes de primera línea, segunda línea, extremos, etc. para que tengamos pues más claridad a la hora de hablar de cada uno de estos nombres para ver qué realmente es lo que tiene el Nacional con qué cuenta Bodmer, cuál es la profundidad que tiene de la plantilla y también mirar de pronto si se quedó alguna posición corta por lo menos en el concepto mío y por supuesto en el concepto de todos ustedes después en los comentarios así que esa es la invitación que tengo para hoy para que compartamos todos en este nuevo video Arrancamos entonces por los arqueros, Atlético Nacional tiene cuatro arqueros inscritos ante la Di Mayor con los que puede contar justamente para los torneos, se trata de Santiago Rojas, el Kili y el arquero paraguayo que ya le hemos visto en acción Harlen Chipichipi Castillo, Luis Marquines, jugador juvenil del proceso de la selección Colombia Juvenil y Mateo Valencia, esos son entonces los cuatro arqueros con los que cuenta John Bodmer y Atlético Nacional para este primer semestre del 2023 me parece que es una posición que quedó bien cubierta tras la salida de Kevin Mier se hacía obviamente necesario que llegara alguien más después de la venta de Kevin al fútbol mexicano con Harlen Castillo y por el tema de Marquines, de si se iba a la selección Colombia o no se iba si de pronto Colombia clasificaba a los Olímpicos de París diferentes convocatorias también de selecciones juveniles pues eso podía alterar obviamente la planificación del club se hacía necesario pues que llegara alguien más, terminó llegando Santiago el Kili Rojas a quien ya hemos visto ha tenido partidos buenos, ha tenido algunas buenas presentaciones, algunos hablaban que tal vez estuvo comprometido en el gol ante Millonarios por el rechazo que fue al centro, también el tema de la expulsión justamente por esa discusión esa medio pelea que tuvo ahí con Álvaro Montero que me parece a mí no debió darse en ese momento puntualmente si se valora jugadores pues que obviamente hagan respetar la camiseta, que sientan estos colores pero me parece que no era el momento oportuno para entrar en ese tipo de conflictos pero bueno, más allá de eso me parece que con Rojas y con Castillo pues el arco por ahora estaría bien cubierto y no habría mayores inconvenientes ahí, sabemos que Luis Marquines pues es un arquero en proyección nacional guarda la esperanza que Marquines se convierta en una especie de Kevin Mier obviamente con sus características particulares pero que sí le están apuntando a que sea el arquero del futuro y que ojalá le vaya muy bien lo mismo con Mateo Valencia pues que todavía no lo hemos visto mucho pero pues que ahí está también como una de las alternativas sobre todo porque por ejemplo la próxima semana que se juega Copa Libertadores un día y al otro día tema de Liga ante Jaguars en el Atanasio pues seguramente va a ser muy importante la presencia de estos arqueros en el plantel continuamos con los defensas, ahí también está bastante nutrido el plantel o por lo menos en alguno de sus sectores ahí tenemos entonces por derecha como laterales derechos a Ediero Campo, Joan Castro, Andrés Felipe Román que recordemos está lesionado, le faltan tres meses Jekar Perlaza y Alexandro Licona, estos dos jugadores juveniles como centrales está Felipe Aguirre que renovó contrato hasta 2025 Juan José Arias, Bernardo Espinosa, Sergio Mosquera y Simón García y por el lateral izquierdo tenemos a Álvaro Angulo, Samuel Velásquez también de proceso de selección Colombia y Andrés Salazar como podemos ver evidentemente hay mucho jugador de corte o de perfil derecho sobre todo como lateral aunque ahora pues Ediero Campo viene siendo reposicionado como extremo, le está yendo bastante bien Joan Castro jugando como lateral, el titular para mí sería Andrés Felipe Román en caso tal de que estuviera recuperado y Jekar Perlaza y Alexandro Licona pues a la espera de sus oportunidades el tema de los centrales me parece que con Felipe Aguirre y Bernardo Espinosa se viene consolidando como la titular o la dupla de centrales titular ahí queda también como alternativa Sergio Mosquera y tanto Simón García como Juan José Arias que hemos visto que también tienen una buena proyección y que pueden ser jugadores interesantes para el futuro y en izquierda para mí el titular sería Samuel Velásquez que lo viene haciendo muy bien, quedaría como alternativa Álvaro Angulo ya pues si Bozmer quiere seguir utilizándolo como extremo que para mí no funciona pero bueno ya es cosa del entrenador y Andrés Salazar entonces creo que por lo menos en los laterales estaría bien a mí me quedó faltando tal vez un central para terminar de cubrir esa posición y ojalá hubiese sido un jugador de recorrido, de experiencia, de trayectoria justamente pues para combinarse con Aguirre, combinarse con Espinosa y ir llevando poco a poco a García y a Arias en ese buen proceso entonces centrales creo que me quedó faltando uno y ese sería entonces los jugadores con los que puede contar en ese primer semestre el cuadro Verdulaga pasamos a los volantes, los de primera línea que son Robert Mejía, Carlos Sierra, Agustín Álvarez Wallace, John Duque que se está recuperando Kilian Toscano, juvenil que también se está recuperando de una lesión Luis Landazuri y Elkin Rivero en volantes ofensivos tenemos a Pablo Cepelini, Juan Pablo Tatay Torres, Agustín Cano y Juan David Obando un juvenil también y ya volantes ofensivos por diferentes bandas por la derecha tenemos a Dorlan Pabón, Neider Moreno que también se viene recuperando Brian Palacios y Edwin Torres y por izquierda pueden aparecer Daniel Mantilla, Oscar Perea y Andy Batioja que si bien es derecho algunas veces pues ha jugado por izquierda y bueno creo que en la primera línea de volantes también la posición ha quedado cubierta me parece a mí que por ejemplo Agustín Álvarez Wallace debería tener más minutos pero el tema de Robert Mejía pues ha tenido algunos puntos bajos recientemente pero el año pasado había dado una muy buena imagen Carlos Sierra que de poco se va recuperando John Duque veremos cómo vuelve y ya Luis Landazuri y Elkin Rivero también a la espera de su oportunidad volantes ofensivos Pablo Cepelini, Tatay Torres, Agustín Cano para mí el titular debería ser Cepelini Juan David Obando hablan muy bien de él, de las divisiones inferiores dicen que es una muy buena promesa ojalá que pueda tener algunos minutos para poderlo ver, para poderlo conocer y por el lado de los extremos sí ha notado una sobrecarga bastante por la derecha sobre todo con Dorland que también se podría meter como media punta si se quiere con Eider, con Brian, con Edwin Torres que ya sabemos pues las características de estos jugadores descompensado respecto a la parte izquierda donde solamente estarían Daniel Mantilla y Oscar Perea y si se quiere meter por ahí a Batiojo aunque él es de perfil derecho entonces un poco descompensado de pronto también ese extremo izquierdo pudo haber sido una de las posiciones que se podría haber reforzado mucho mejor o de pronto con otro jugador para tener más alternativas pero bueno así fue como quedó conformado y obviamente pues el tema del 10 que se demoró tanto en concretarse que casi pues que no llegan o están ahí mirando las posibilidades termina llegando Cepelini primer partido positivo ante Millonarios veremos cómo termina el resto del semestre Tatay Torres que definitivamente tiene que pellizcarse y dar mucho más y Agustín Cano que también ahí va en un proceso tratando de buscar mayor regularidad entonces así está el tema de los volantes en Atlético Nacional y de delanteros tenemos entonces a los siguientes jugadores Jefferson Duque, Eric Ramírez, Emilio Aristizábal, Haider Asprilla y Johan Camilo Amaya juvenil que también ya le hemos visto jugar algunos partidos en este campeonato aquí para mí el titular debería ser Eric Ramírez más allá de que se ha comido algunas oportunidades importantes en los últimos partidos Jefferson Duque como siempre pues a veces titular, capitán, referente de ese plantel ídolo del club si se quiere o por lo menos en mi concepto que siempre será una alternativa viable inclusive jugar con los dos en ese 4-4-2 que tanto había mencionado el profe Bodmer en su momento en las conferencias de prensa Emilio Aristizábal que obviamente pues sabemos es una promesa todavía no lo hemos visto jugar mucho con el equipo principal ojalá que también pueda tener minutos el tema de Haider Asprilla que es la gran incógnita porque en las inferiores dicen que le fue muy bien goleador del equipo sub-20 pero en primera pues todavía no ha podido demostrar ese potencial que dicen que tiene muchas dudas sobre él, sobre su juego, etcétera, etcétera también pues obviamente inevitablemente la sombra de su representante con todas las especulaciones que esto genera y el tema de Johanna Malla que también ya ha tenido minutos que poco a poco va mostrándose y pues que ahí podría ir ganando un poco de experiencia aunque todavía pues no hemos visto mucho de su calidad o de su talento porque ha entrado en los últimos minutos aquí también me parece a mí y pensando en futuro debió traerse un jugador para reforzar esa posición ¿por qué? Jefferson Duque renovó seis meses, terminaría a mitad de año Eric Ramírez el venezolano también va a mitad de año su opción de compra o su préstamo con opción de compra entonces en caso tal de que Jefferson Duque no renueve el contrato y que no se ejecute la opción de compra por Eric Ramírez pues Nacional tendría que salir al mercado a buscar un nuevo delantero a ver cuál llega, a ver cuál se adapta, a ver si está encaja, si no encaja si le gusta o no le gusta al técnico, si se adapta o no se adapta entonces me parece a mí que se debió anticipar ese trabajo que se debió traer un delantero de una vez en ese primer semestre para irlo también ya metiendo dentro de la dinámica del grupo dentro de lo que quiere Bodmer, etcétera, etcétera y ahorrarse por lo menos algunos meses de trabajo, de adaptación y de todo eso porque sabemos muchas veces que lo que pasa cuando llegan esos jugadores nuevos que les cuesta adaptarse entonces para mí también de pronto faltó mirar el tema de un delantero 9 que le compitiera a Duque, que le compitiera a Ramírez y dejar como alternativas a Emilio Aristizábal y darle de pronto salida a otros clubes para que tengan más roce y más fogueo a Haider Asprilla y Johan Amaya en mi opinión y en mi concepto así es entonces como queda conformado el plantel de Atlético Nacional 2024 contrataciones por lo menos no van a llegar más están haciendo seguimiento a Brian Palacios y también a Óscar Perea que sabemos que vienen de días atrás ahí con algunas posibilidades pero hasta el momento no ha llegado ninguna oferta concreta o las que han llegado se han rechazado así que en el plantel Nacional está que continúen y esos son entonces los 40 jugadores con los que cuenta John Bodmer justamente para este primer semestre con la doble competencia de Liga y de Copa Libertadores ya como comentario final bueno pues opinar básicamente que la nómina de Nacional más allá de las falencias que pueda tener de lo corta que se puede ver en ciertos momentos por ejemplo como se ha visto en las primeras fechas del campeonato sí decir que tiene el potencial pues para jugar mucho mejor para obtener mejores resultados por lo menos en la liga para clasificar sin mayores problemas a los cuadrangulares y a partir de ahí pues ya mirar qué tanto se puede pelear el campeonato colombiano igualmente en la Copa Libertadores por lo menos pasar las dos primeras rondas de repechaje llegar a la fase de grupos y ahí ya dependiendo del sorteo pues también mirar las posibilidades de poder avanzar a octavos de final o rondas superiores evidentemente pues falta inversión falta meterle jugadores de más jerarquía de más peso sabemos pues los temas económicos que tanto han mencionado en Atlético Nacional pues para la circunstancia que se está viviendo actualmente aún así si bien no es la mejor nómina del país puede estar dentro de la quinta o sexta nómina aproximadamente sí es un grupo pues para competir mucho mejor a lo que se ha visto en este arranque de campeonato y si es pues para que tenga mejores presentaciones tanto en lo futbolístico como en resultados e insisto pues meterse por lo menos en los cuadrangulares para ver cuáles son las posibilidades de pelear el campeonato los leo en los comentarios para saber todas sus opiniones para ver qué opinan de este plantel recuerden darle like al canal compartirlo, suscribirse al canal activar la campanita hacerse también miembro porque ya seguimos creciendo esta comunidad de nuevo mil gracias a Juan Duque y a Alberto Palacios que son los primeros miembros de nivel rey de copas del canal de JuanDL84 y por supuesto recuerden seguirme en mis redes sociales como JuanDL84 porque ahí prácticamente todos los días estamos subiendo y creando contenido nos vemos en un próximo video chao ¡Gracias!